Este es un juego que se llama Sanabi. La niña quiere que saque una caja o herramientas. La niña quiere mucho a su papá. La niña quiere mucho a su papá. Tranquilo. Un poquito aquí de este. Puede hablar desde lejos. Me pregunto que por qué considera que son herramientas interesantes, todo lo que el Papa utilizó cuando estaba en el ejército. Si son así de interesantes es que sí. Bueno, realmente no necesito una ración. Tienen que haber los soldados, el papá va a ser el jefe y la otra va a ser la hija, va a ser la subordinada. Pero quiere ella ser el jefe. No sabe qué hacer. Préstame, el tigre de hierro. No sé si tiene que tener esa. Vamos a cambiar el setting a ver si tiene español. No tiene español. Tiene francés, chino. Alemán, Inglés... Este no tiene español. Ah, ya por qué no estoy corriendo. Me puse en inglés. General. Muy, muy importante aquí. Sí. Descatará el agente Gasperi. En el año pasado, sí. No sé si es más. El quebrado de la noche. El quebrado de la noche. Más el vino. ¡Suscríbete al canal! Y 물어보겠습니다 Hay un немного de agua Ahora que habla la niña y grita, el control vibra. Ok, ya. Ahora se marcó la parte de abajo. Se marcó como que tiene lava. Ah, ¿puedes trepar? Ah, ¿puedes trepar? Ah, ¿puedes? Esto en los tutoriales. No. 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 Se lo puedo tomar toda la vista ¿Puedo usar el ar? Wow Ok 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 Creo que hemos visto este juego me hace como para speedrun me recuerda a Bionic Commando me quedan 2 minutos y medio ya que le hagas al gancho es bastante efectivo muy rápido y vamos otra vez con el gatito warning super powerful dinos a ver si alcanzo a llegar un sauro un sauro pues para un sauro 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 un sauro